Bueno, pues, buenos días, muchas gracias por la oportunidad de presentar nuestra propuesta en nombre del grupo de investigación al que represento. Por otro lado, Metal Chain tiene como objetivo desarrollar un sistema que permita la trazabilidad de la huella de carbono de los productos que fabrica IDESA. El contexto en el que se marca esta propuesta es, bueno, pues en la evidente y creciente preocupación por los aspectos medioambientales y que, bueno, pues que las empresas no solo van a tener que ser, bueno, pues más verdes, por decirlo de alguna manera, sino que además van a tener que velar especialmente porque, bueno, pues sus procesos de fabricación, la transparencia y, digamos un poco, la sostenibilidad que aplica en sus procesos. Pensamos además que esto es de especial importancia en aquellas empresas que participan dentro de la cadena de suministro de energías renovables, como es el caso de IDESA con los tipos de equipamientos que produce. Bueno, nuestra visión, por lo tanto, es que en un futuro, pensamos que cercano, va a ser requerido que las empresas que, bueno, que fabrican este tipo de equipamientos, digamos, singulares para las grandes instalaciones de producción de energía, van a tener que aportar un informe o un certificado con la huella ecológica o huella de carbono del producto que están suministrando. Los motivos son varios. Bueno, por un lado, evidentemente, bueno, pues demostrarla, digamos un poco, bueno, pues el compromiso ecológico, pero por otro lado, de estas grandes instalaciones se va a requerir a su vez que, bueno, van a tener que desarrollarse análisis de ciclo de vida y para el cálculo de esos análisis de ciclo de vida va a ser necesario disponer de toda la información de huella ecológica de los distintos componentes que lo forman. Con lo cual, bueno, pensamos que va a ser un requisito que se va a hacer a estas instalaciones, a estas, digamos, distribuidores. Nuestra propuesta es que IDESA, bueno, pues se adelante a sus competidores desarrollando un sistema que permita realizar esto de manera automática y, bueno, convirtiéndose en un proveedor de referencia en cuanto a estos aspectos. ¿Cómo planteamos hacerlo? Bueno, pues van a permitirme incluir una especie de historia de usuario para ver dónde encajaría nuestra propuesta dentro de lo que entendemos que es el funcionamiento habitual de IDESA en este contexto. IDESA, bueno, pues recibe los pedidos de los distintos equipos por parte de sus clientes y, bueno, pues a partir de la ingeniería y de las especificaciones de esos equipos, IDESA tiene que, bueno, entendemos que tiene que introducir toda esa información dentro del sistema PLM o sistema informático equivalente en el cual se genera, bueno, pues lo habitual, la lista de despiece de materiales y las operaciones que van a ser necesarias para su producción. Después de esto, pues, bueno, se produce la fabricación en los talleres y se procede a la entrega de los, al suministro de los equipos a los clientes. Nuestro sistema encajaría de la siguiente forma. Nosotros lo que pretendemos es desarrollar un sistema que de manera automática, partiendo de la información o integrándose con el PLM de IDESA, a partir de la lista de materiales, de las operaciones que van a aplicarse a esos materiales, curvado, pintado, etcétera, y a partir de, bueno, pues de otras fuentes de información que son necesarias para realizar una, digamos, un análisis de ciclo de vida, un análisis de impacto de huella de ecológica, pues como son la energía y otros insumos, generar un informe automático que sirva de certificado con la huella ecológica de ese producto. Proponemos, en cuanto a tipo de huella ecológica, proponemos centrarnos en la huella de carbono, que entendemos que es para este tipo de productos la más representativa y la que más relevancia tiene. Además, pretendemos utilizar tecnología blockchain como medio de, bueno, de dar, digamos, un marchamo, una certificación a esos resultados finales, ese informe final que se obtenga, una certificación, un plus adicional de que, bueno, pues de que esa información es trazable y no puede ser modificada a conveniencia según las distintas circunstancias. Y también, bueno, pues pretendemos proporcionar un valor añadido realizando, pues análisis de posibles medidas para reducción o compensación de los impactos ambientales en cuanto a la huella de carbono en la producción de los productos. Para llevar a cabo esto, bueno, pues estas pruebas de concepto plantean un marco temporal de un año. Nosotros llevaríamos, trabajaríamos en paralelo en las dos grandes líneas de acción que implica esta propuesta. Por un lado, la parte más tecnológica de infraestructura, con, bueno, pues con los interface para obtener las fuentes de información de los procesos que necesitamos y con el montaje y el despliegue de una tecnología blockchain para hacer el registro de esa información. Y en paralelo con la parte más medioambiental, con lo que sería el análisis de ciclo de vida, la huella de carbono, de una tipología de producto de los que produce IDESA, para concentrarnos en una tipología dentro de lo que es esta prueba de concepto. Si es satisfactorio, entendemos que podría ser luego fácilmente aplicable o generalizable al resto de productos que produzca la empresa. Para ello necesitamos, bueno, pues la información que proporcione el PLM o sistema equivalente en el que aparece reflejada, pues la lista de materiales, los procesos. Y además, bueno, pues necesitamos información relativa a los insumos, electricidad consumida y, bueno, pues la información habitual en este tipo de análisis. Los resultados del proyecto, pues será el prototipo que desarrollaremos, la documentación técnica que acompaña a ese prototipo, el análisis de ciclo de vida para la tipología de producto seleccionado y, bueno, pues evidentemente la memoria final del trabajo y el material necesario para la difusión de los resultados. Para llevar a cabo esta propuesta, bueno, pues el grupo, digamos, el equipo de personas que conformamos el, digamos, el equipo de investigación que respalda esta propuesta, tenemos amplia experiencia en las dos líneas que constituyen esta propuesta. Por un lado, la parte más de tecnologías de la información, pues donde llevamos muchos años desarrollando algo que yo etiqueto así un poco de forma general como aplicaciones TIF innovadoras, que bueno, unas veces se trata de modelos de análisis de datos, otras veces se trata de aspectos más relacionados con Industria 4.0, IoT, bueno, entonces por ponerle una etiqueta, aplicaciones TIF innovadoras como es esta que estamos proponiendo de la combinación de blockchain para poder, digamos, dar soporte a todo esto. Y luego, por otro lado, tenemos pues también una amplia experiencia con aspectos de ingeniería sostenible en, bueno, pues en diversas empresas importantes, pues realizando estudios en esta línea. Bueno, para finalizar unas conclusiones respecto a nuestra propuesta, pensamos que la propuesta, bueno, la combinación de blockchain con huella de carbono es un aspecto innovador y pensamos que, bueno, puede suponer una ventaja competitiva para la organización, para IDESA, adelantarse un poco a sus competidores y, bueno, ir por delante en algo que seguramente va a ser requerido dentro de un tiempo pues relativamente cercano, porque pensamos que esto, pues de una manera u otra va a ser necesario hacerlo para acompañar a la información que se aporta con los productos. Suponemos, bueno, entendemos que además, pues bueno, pues esto puede ser una, bueno, pues un paso importante para, bueno, pues demostrar el compromiso ambiental y para caminar, digamos, un poco, pues entender, digamos, un poco, pues la, digamos, un poco la, el impacto de huella de carbono que tienen los productos de la organización y dar un paso importante, pues hacia, como no, pues esperemos que una cercana, pues emisión neutra de emisiones de carbono. Y, bueno, esto es todo por mi parte, espero haberme ajustado al tiempo y muchas gracias. Gracias.